...sin embargo, nosotros como acabas de decir, parte de la sociedad civil, nosotros vamos a seguir cuestionando este tema porque no es posible, por algunas irresponsabilidades de la actual gestión, se pueda perder tremendo este presupuesto que ha tenido para cambiar la imagen de nuestro barazo. En eso nosotros siempre vamos a persistir y acá tiene que haber responsables. Hay justificación. El año pasado se revirtió los 10 millones porque se hizo cualquier cosa menos un expediente. Este año se está repitiendo lo mismo. Para eso pues tenemos a los técnicos, para eso se contratan a los técnicos. Nosotros no podemos permitir, nosotros como sociedad, como baracinos, común y corriente, no podemos permitir que en esta tanta necesidad que nos ha dejado esta pandemia todavía estemos perdiendo presupuestos. Cuando aún nuestras muchas madres, familias, nuestras muchas familias requieren de un aporte económico, de solventarse de una otra manera, trabajo. Entonces no podemos darnos el lujo de revertir dinero. Y ojalá que no se pierda esto, por supuesto, porque ya de cuántos años tenemos esta avenida. No solo es Avenida Los Uriaga, también es Raimondi, ¿no? Y que ya a los tiempos que ha venido, pues lamentablemente está bien deteriorado. Y cuando llueve tenemos muchos problemas. Entonces ya tiene que superarse este tema. Ahora, se está ya terminando este año. ¿Hay algo que reconocer de esta gestión? ¿Algo palpable? ¿Algo que se pueda disfrutar? No ha habido muchos cambios, Uri. Espero, seguramente, pues estarán subsanando algunos errores de la gestión anterior. Me imagino eso, pero sin embargo, nosotros, yo como representante del comercio informal, siempre voy a cuestionar este trabajo. No hay un trabajo articulado. Necesitamos un trabajo articulado.